Tiene un nuevo video de la ciudad de México El video de la ciudad de México El video de la ciudad de México El video de la ciudad de México ¿Puedo entrar? Mira Si viene alguien ¿Cómo pensamos? Ocupa ¿Qué es lo que queremos hacer? No ¡Suscríbete! 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 Mira la gente esa de verdes ¡Suscríbete! 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 Igual también es cierto que es una... El jardín y aquí adentro fueron las directoras, los equipos directivos porque luego hacia adentro no se dice nadie No, 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 no. hola que tal? hola que tal? hola 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Para mí, eso es como si estoy enロ patrón de listas, pero si lo plantearon, entonces no le estaba ahí era una cosa delta. Imagínate que cuando dijeron que iban a hacer esta revinculación, no tiraron ni una línea en realidad que iban a criticar eso. Y fue así como armándose a los ponchazos realmente. No, pero está bueno, lo de la recorrida está bueno porque vos largás esto, podemos largar esto de qué bueno que haya una revinculación, lo que nos parece raro es en qué espacio físico si la escuela está encerrada y hecha mierda, digamos, ¿no? Gracias. 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 porque acá labura una compañera de plástica que fue su compañera en la 127 ahí está gracias 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 Este Claro, aparte Los han terminado así Igual el mirado 13 de marzo, carajo Carajo Chua, es rey loco Eso No No, lo pegaba más risa que él 13 de marzo ¿3 o 3? No Ya no veo nada Igual lo vas a armar y también No ¿A dónde? La charla La charla La charla Mira, está un roto Tadio Mira, está un roto Tadio 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 no no ha venido nadie no 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 sí no no pero pero no 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 ¿Por vos? Claro. ¿Por vos? Claro. ¿Cómo? ¿Alguien de polio? ¿Ah, sí? ¿En los barrios? Sí, digamos que estáis vendiendo la batalla. No, nosotros ahí están los seis cosas. Sí. ¿No está? Nosotros vivimos el pasado un río, así que no fue más. Claro. Podemos hacer declaraciones, si querés, pero en un lugar cerrado. Va a haber más reverberancias, si no hacemos algo en la entrada, para que no haya eco. Gracias. Gracias. Sí. ¿O no? Es una de las veces. Uy. ¿Do tú? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una vez, no. No, no. Así que esto está mal hecho O sea, debe estar bien hecho Pero en qué más En el suelo Sí Porque mirá Es de este paseo En tu casa nueva Ah, no Y se ve nueva encima, ¿no? ¿Esta escuela? Sí ¿Ah, no? Estos son cables de audio Ahí tú le haces a salir Te filmaría, te filmaría Te filmaría No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video